Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hice una balanza casera para para pocos kilos digamos de cocina que es muy muy precisa, puede pesar diferencias de 50 gramos o quizás menos también, es muy simple de hacer y sólo utiliza como elemento principal digamos de medición un resorte una de las propiedades físicas que tienen los resortes es que se van deformando o sea se van estirando y es perfectamente lineal su estiramiento no el estiramiento en sí de del peso que tenga sino de el resorte la separación entre espiras es completamente lineal y es repetible en el tiempo las mediciones para este tipo de balanza se puede utilizar cualquier tipo de resorte obvio que mientras más duro va a ser para mayor cantidad de peso y cuando es más blando por ejemplo un resorte de este tipo al tener mayor recorrido tiene mayor precisión también en el en el pesaje este tipo de balanza no es que yo las haya inventado no en este vídeo existen desde hace muchísimo tiempo algunos le llaman dinamómetros y son estas que ustedes están viendo acá también funcionan con un resorte y es creo el sistema más más simple que hay de pesar pero en el caso que vamos a ver ahora nosotros en esta balanza tenemos entre el mínimo y el máximo 25 kilos entonces entre un kilo y el otro están muy cerca y tres milímetros de recorrido por lo que no le da mucha precisión con esta balanza que va a ser para 2 kilos vamos a tener mucho más recorrido que esto y entonces vamos a poder medir con muchísima precisión lo primero que vamos a hacer va a ser cortar una un pedazo de una lata de gaseosa o de cerveza estas de aluminio un pedazo de unos tres centímetros de ancho por todo el largo de la lata que tiene que coincidir más o menos con el largo del resorte que tenga una vez que tengamos la chapa vamos a cortar hasta un poco antes de llegar a la mitad y del otro lado haremos lo mismo y más abajo haremos otro corte similar en la otra punta vamos a hacer lo mismo un corte hasta aquí y otro hasta aquí y le vamos a sacar el pedacito para que nos quede esta pequeña saliente aquí y un poquito más arriba hacemos nuevamente el otro corte luego que tengamos esto vamos a dejar el ancho un poquito más que el resorte y vamos a cortar el excedente una vez que tengamos esto la primera la dejamos estirada y la segunda la vamos a doblar un poquitito así y de acá haremos lo mismo una vez que tengamos esto colocaremos un destornillador o algún objeto redondo y lo doblamos ligeramente para que tome la forma del resorte nos va a quedar esto así y aquí vamos a meter el resorte que pase del otro lado y estas chapitas van a servir de guía solamente para que quede ahí no se nos caiga la chapita pero vamos a dar vuelta esta esta trabita esto que hemos dejado aquí lo vamos a girar hacia adentro para poderlo meter dentro del resorte y ahora le pondremos solamente ahí en la última vuelta nomás un poquito de pegamento para que no se nos caiga la chapa de esta forma la chapa correrá junto con el estiramiento del resorte aquí y no tendrá otro movimiento una vez que esté firme ya prácticamente nuestra balanza está en condiciones de pesar aquí le hice una pequeña base digamos para colgarla ahora que ya tenemos listo la base le vamos a poner una chapa doblada que la meteremos aquí que nos va a servir para fijar la escala luego aquí tenemos un cartón que nos va a servir para hacer la escala detrás del cartón le voy a pegar este pequeño imán no es necesario pero bueno para poder regular la escala cuando cambiemos el plato de esta forma la escala ya la tenemos fija acá sólo que ahora tenemos que graduarla para darle la precisión y ahora colgaremos aquí nuestra balanza ahora lo que tenemos que hacer es el plato donde vamos a pesar esto es muy simple con algún envase descartable de plástico esos de los helados por ejemplo le ponemos tres cadenitas para que podamos colgar esto y que quede aquí en la punta ahora viene una parte muy importante que es darle el máximo de escala que vamos a usar yo voy a usar dos kilos pero le digo lo podríamos hacer de dos de tres vamos a tomar un peso conocido que empezaremos en alguna balanza de alguna farmacia o en alguna parte y vamos a ponerle dos kilos 94 y con una arandelita más dos kilos exacto 2000 gramos tenemos ahí ahora vamos a colgar el plato y ahora debemos fijarnos que esta chapa indicadora que se va a hacer la que va a ver el pesaje coincida con el cero de nuestra escala y como esto le habíamos puesto un imán atrás para pegarla la podemos correr la podemos correr hasta que coincida con el cero ahora le vamos a colocar el peso los dos kilos que habíamos pesado exacto y ahora completamos los dos kilos exacto y ahí nuestra balanza está marcando los dos kilos en este punto nosotros debemos marcar que acá es dos kilos exactamente donde está ahora son dos kilos porque que ya lo hemos calibrado así que vamos a poner la escala en esa rayita que van a ser exactamente los dos kilos ahora descolgaremos el peso y sacaremos la escala y ahora en esta línea que habíamos marcado marcaremos el máximo de nuestra balanza exactamente dos kilos ahora tenemos el cero y el dos mínimo y máximo ahora vamos a tomar la distancia media que hay aquí entre el cero y el dos marcaremos otra línea que será exactamente un kilo y ahora siguiendo el mismo principio la mitad de esto sería 33 y medio y aquí serían 500 gramos y ahora colocaremos la escala de modo que coincida con el cero ahí está en el cero la cámara lo va a tomar un poquito más arriba y ahora vamos a proceder al pesaje tenemos cero la balanza tenemos dos kilos acá aquí tenemos sal fina que dice 500 gramos vamos a poner y vamos a ver y vamos a ver que está exactamente en los 500 gramos solamente que la cámara lo toma un poquito desfasado pero está exactamente donde están los 500 gramos vamos a pesar ahora un kilo que es esto que tenemos acá un kilogramo de azúcar lo pondremos en la balanza y veremos que la punta está exactamente en el kilo por ende si le agregamos medio kilo más va a estar exactamente en el kilo y medio ahora vamos a pesar algo más chico con nuestra balanza 325 gramos pesado con balanza de ultra precisión y ahí podemos ver que está entre los 250 y los 375 gramos lo cual está en el orden de los 325 es muy muy exacto esto que ven aquí bueno amigos como habrán podido ver podemos armarlo de una excelente balanza sin más que un resorte y un poco de ingenio para poder hacerlo y vamos a poder pesar los ingredientes para una comida con una precisión muy muy aceptable si este vídeo te gustó te pido que te suscribas que compartas el canal y active la campanita si youtube te sigue avisando cada vez que subo un vídeo amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos